Se utiliza mucho las redes sociales, sin embargo ahí es cuando cobra más fuerza muchos de los medios que ya estábamos porque no todo está en las redes sociales. Hay mucha rumorología dentro de ellas y eso de cierta manera nosotros como medios tenemos la responsabilidad de ofrecerle a la gente la verdad, de investigar, salir a la calle, documentarnos. El periodista tiene que ser el personaje que le dé veracidad a la información, ¿por qué? Porque en internet, por whatsapp y diferentes redes sociales vemos mucha información falsa.